alguien guardó este centavo del 2009 puede alcanzar un valor de hasta 6000 dólares qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en este vídeo observaremos cuánto valor llega a alcanzar este centavo también observaremos las características y por qué se hicieron con estos diseños si te gusta aprender de numismática de historia de moneda suscríbete a mi canal lo que estamos observando es el anverso del centavo de lincoln del año 2009 en el anverso observamos la leyenda liberty en dios confiamos la fecha de acuñación o el año 2009 la letra de de la casa de moneda de denver y observamos el busto de abraham lincoln en el año 2009 la casa de moneda estaba celebrando los 200 años o el bicentenario del nacimiento de lincoln y por eso se hicieron estos centavos con estos diseños y también estaban conmemorando los 100 años de acuñar la imagen en una moneda de un centavo ya que la primera moneda de un centavo fue en el año 1909 con la imagen de lincoln para el año 2009 eran 100 años lo que vamos a observar en este centavo es que tenga esta imagen como ven es un centavo muy bonito o mejor dicho el cuarto diseño de los cuatro que por cierto representa en el reverso la cúpula del capitolio sin terminar o en construcción cuando lincoln se convirtió en presidente de estos centavos hay que tomar en cuenta que se acuñaron 198 millones con un peso de 2.5 gramos y un diámetro de 19 milímetros una subasta de un centavo de estos con este diseño se subastó en el año 2016 y se vendió por la cantidad de 4 mil 700 dólares la increíble pieza estaba certificada con un grado ms 68 si observamos la guía de precios de la compañía que certifica monedas esta pieza tiene tres precios muy interesantes por ejemplo si certificas un centavo con este diseño con la cúpula del capitolio y alcanza un grado ms 67 tiene un valor de 275 dólares si certificas un centavo de estos con este diseño del capitolio en construcción y la letra d en el grado ms 67 plus tiene un valor de 525 dólares el precio más alto para este hermoso centavo o el último de los cuatro diseños es en el grado ms 68 alcanzando un valor increíble de 6 mil dólares y con solamente dos piezas certificadas en ese grado pero como ven amigos si es posible que alcancen grados altos si encuentran estas monedas en rollo sin circular y mandarlos a certificar pues sería lo mejor para ver si alcanzan un buen grado si te gustó esta información de este centavo suscríbete a mi canal regálame un comentario nos vemos en un próximo vídeo informativo gracias amigos hasta la próxima no no no